Para que la baile la mera mera, cámara chambera, el perrón, Tony, el perrón, el video filmación es Jenny Para que la baile, ese inquieto, inquieto es torre, dice, ya, échale esa unidad De la pollera colorada y negra, vamos a bailar la cumbia, échale sabor De la pollera colorada y negra, vamos a bailar la cumbia, es el estilo inconfundible El conquistador, sonido, pasión latino, venga, parece cochiloco, parece chupón Vamos a bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar la cumbia, dice! Para el fierro mi, pasionazo perrón, oye Sonido pa-pa-pa-pa-pa, pasión latino Para videoinformaciones Jenny, la cámara más activa, Brooklyn Nueva York Venga, parece Junior, ah, Junior Para Calirrón, SNL, para todos los solideros, para Sonido Paster, mi compadre, los hermanos Islas, dice yo ¡Gracias! Gracias, para Edgar, delgado ¡Gracias! 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 Ponte la pollera colorada y negra, vamos a bailar la cumbia, siempre con la ca- Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, me leo pa' dentro y pa' afuera La pollera colorada, si yo te me leo pa' dentro y pa' afuera, grupo, gas, el príncipe del sabor, pasionazo perrón Pa-pa-pa-pa-pa-pa, pasión latino Si yo te me leo pa' dentro y pa' afuera, agáchate y levanta tú Gracias, para todos los stop técnicos, esa noche, para el pierro, mi Bien los tambores, cueros, cueros, cueros Dice Dale, suave ¿Qué, qué? Así bailamos y gozamos Siempre con el conquistador Sonido, pasión latino Ándale, inquieto, torre Vamos a bailar el solciado Eso no sé Es el estilo incomodible El conquistador Sonido, pasión latino Dice Ponte la pollera colorada Otro cachito, otro cachete Oye, dice Solo una música Cumbiazos Cumbiazos Así yo te me leo pa' dentro y pa' afuera Es el estilo incomodible El conquistador Sonido, pasión latino Échale sabor Corre pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera ¿Cómo dice? Te meneo pa' dentro y pa' afuera ¿Qué, qué? Ven a bailar Solo una música Tiene los tambores Escuchen los cueros, cueros, cueros Sa, 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 sa Chavo Vamos a bailar Vamos a gozar Que baile, que goce Que goce, que goce, que baile Voy pa' acá Y hay que ponerle sabor a sabor Ándale, nene Vamos a bailar Como baila, como baila Como dice la cumbia Escúchala Eso para que la baile Ese tante Ya por cierto Aquí es Pasión latino Vaya que sabor El ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Siempre con la cara Siempre con la cara Pero la cámara es chambera Para bailar Tony El perro Pasionoso perro Pasión latino Que traspasa frontera Y ya se va la cumbia Y la unión americana Tuzil cabacho Tuzil cabacho Tuzil cabacho Tuzil cabacho Tuzil cabacho Tuzil cabacho Ahí no va chomas y caballeros Ahí no nada más Aplauso para los que bailaron Los que si vinieron a divertirse A lo grande Si señor Hoy En esa noche Y ahí te va chiquitita Pero